Llegó la hora de lavar baños, así que vamos a usar la receta secreta de la abuela que nunca falla para dejar esto impecable Por supuesto, estoy de acuerdo, debemos lavar los baños con todos los productos químicos que encontremos Detergente, hipoclorito, con barzol, con tiner, por qué no ponerle un poquito de soda cáustica Podemos ponerle bicarbonato, vinagre y un poquitico de limón para darle ese olor característico y le dé buen aroma a nuestra casa ¡Alto ahí! ¡Quieto en primera! Ya llegó el amargado este de Preventi Al mezclar tantos productos químicos, vamos a generar una emanación de gases y vapores que son tóxicos Esto podría conllevar a que tengas una intoxicación posiblemente nada grave o posiblemente algo muy grave Pues esa es la gracia, se imaginan ese viaje Así que por favor, no mezcles toda esta cantidad de productos a la hora de hacer actividades de aseo en tu hogar ¡Preventi! Tienes toda la razón, no debemos usar tantos productos químicos ¡Imprudencio! ¡Adiós! ¡Tips como estos y mucho más en Posipedia! Así que te invito a que sigas en Instagram a positiva.prevención Allí encontrarás muchísima más información de valor